Bueno, poco buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Continuamos con la aventura de Mars Warlocks, ese juego que tiene batallas con muy buenas ideas pero con muy mala ejecución. ¿Ya ha muerto Mery? ¿En serio? ¿En serio Mery? ¿Has muerto ya? A ver, cámara por favor, no me toque los huevecillos, que bastante me cuesta ya a veces apuntar. Bueno, para que encima me trollez, joder, 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 usar una inyección porque me están reventando estos hijos de puta. ¿En serio? Me cargo a uno, vale, ya está, ya, 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 ya paso, ya paso, ya paso, ya paso. Venga, vamos a curarnos un poquito. De hecho, utilizo otra trampa. ¿Te lo deberías comer? ¿Por qué no te lo has comido? Creo que no la ha puesto, ¿no, la trampa? No, la trampa no me da tiempo a ponerla, de puta madre, hombre. ¡Vamos, Mery, despierta mi alma! Componentes químicos. Nada. Nuestros pequeñicos no dan nada nunca, ¿no? Ah, pues sí, componentes químicos. Regístralo, Roy, por favor. Un objeto. Vale. Bueno. Está justo la otra punta para variar. Para continuar con... con esa mecánica tan absurda. ¿Qué pasa por aquí? Ah, vale, es ahí atrás. Ahora subo, ¿eh? Para allá. Tranquilos. Señores topos, que ahora voy con vosotros, ¿eh? Voy a registrar esto un poco. Bueno, sinceramente pensaba que me cansaría antes del juego. Que, a ver, no es ninguna maravilla. Espero que por lo menos, a ver, sin contar el sistema de combate que a veces es muy caótico. Quizás excesivamente caótico. El juego me está gustando. Vale, dale. Un tirito por aquí. A ver, Mery. Mi alma, haz algo, por favor. Que no haces nada, tía. Últimamente me ha hacías más inocencio que tú, ¿eh? No es por nada. Joder, pues no hay aquí topos. La madre que los falle. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a ir primero a los puertos que tenemos no quita. Si me dejan, porque esa es otra. Esa es otra, que no me dejan. Un par de botesitas más. A ver si engancho a este que tiene poca vida y me lo cargo. Bien, dos menos. Creo que dos menos. Hostia, mira cuando doy la puñetera voltereta. Qué injusto, mira, que le queda poca vida también. Y creo que me lo he cargado sin verlo. Ahora estamos tú y yo solos. Así que nada, compañero, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un uno para uno. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Todo bien por aquí? Sí. ¿Eh? ¿Todo bien? Venga, hasta luego, ¿eh? Esausois, por favor. Ya está, ¿no? Sí. Deja de rodar. Un material de ferretería. De hecho, debería mirar si puedo mejorar un poco más el arma. Esto no lo puedo registrar casi. ¿Qué es lo que voy a hacer justo ahora? Me acabé de registrarlo todo. Pues son más peligrosos de lo que yo recordaba los puñeteros topos, ¿eh? A ver. No tenemos cuatro puntos de habilidad. No, lo que me interesa es el arma. Ah, sí. Pues no, era este botón. A ver si puedo meterle algo que haga más daño. Cuchilla eléctrica. Pues parece que no puedo hacer nada de daño por aquí. Por aquí me sube el daño, sí. ¿Vale? 29 es el máximo hasta ahora. Regeneración de fluido más 25. Ah, más 20. Supongo que será no más 25%, si no. Me interesa. Y mucho. Pero creo que voy a tirar por esta. Que le hace más daño. A ver, el traje... Si puedo mejorar un poco algo. A ver, reducción de daño 44. Pero me baja la regeneración de salud. Que me interesa bastante tenerla, por cierto. A ver este. Hmm. Regeneración de salud, reducción de daño físico más 22%. También me interesa, ¿eh? Porque antes me reventaban los... Los... Los tecnomantes. Bueno, estos se me quedan 10%. Es que tampoco tengo gran cosa para hacer, joder. A ver. A ver, munición puedo hacer. Bueno, tengo para... Tengo para fabricar bastante munición. Inyecciones... Tengo para parar un tren también. Y ya. Pues nada. Vamos a ver por dónde continúa. Que es por aquí recto. Ya no me voy a parar a buscar nada. Porque tengo materiales de sobra. Y si me encuentro algo como esto, pues lo cogeré. Y si no, pues no. Tuvo de cobre. Eh... A ver. Vale. Es lo mismo que tengo, ¿no? Sí. Bueno, pues nada. Vale. Recto. Y encima me lo corta. ¿Sabes el ataque de los cabrones? Ahí te quería ver yo, compañero. Aquí ven. Pero... No te pegues contra la pared. Eso inútil. Ay, qué rabi. me da todo eso, por favor. Este sistema de combate tan jodidamente malo. Bueno, mal implementado, mejor dicho. Porque malo no es. Estas cámaras tan locas. Pero no. Bueno. Por lo menos no os muestro, Mary. Pero no me dispares a mi hija de puta. Que te reviento la cabeza. ¿Qué es esto? Joder. Componentes. Y cuero, y componentes. A ver, no tiene que estar muy lejos ya, ¿no? De hecho está aquí al lado. Por aquí no hay nada. A primera vista, ¿no? Continuamos por aquí. Tengo una reunión. ¿Qué pasa, señorita? Jack, que se llamaba la... Creo que lo dije en el... No sé si en este episodio o en el anterior, porque como grabamos dos seguidos. Pero en ese sentido se parece a Jack, de más de fin. No sé si en este episodio o en el anterior, ¿no? Creo que lo esperamos, creo. Estoy. Bien conocido. ¿Verdad? ¿Puedes decirme lo que quieres de mí? Yo he escuchado que estás siendo hundido como un renegado. Puedo asegurado, no tengo la intención de darle a ti a esta fuente. Para ser perfectamente francos, admito que no estoy muy contento de ellos. Y ellos se sienten igualmente conmigo. Pero estoy muy alto en los niveles, que no pueden hacer nada contra mí, o los que trabajan para mí. Ah, creo que estoy empezando a ver lo que estás llegando. Bien, escucha. Estoy tratando de entender cómo se han llegado tan poderosos. Estoy preocupado. Así que decidí hacer un grupo de personas para descubrirlo. Tú ya sabes la devoción. Ella es mis ojos y a veces mis manos. Me gustaría que te acompañe en el grupo. Pero seguro que tienes preguntas. Tengo una. Dices que nunca te gustó tecnomancers, pero te preguntaste a Roy por ayuda. Sé cómo decir la diferencia entre los tecnomancers de la fuente y una chica renegada. Y incluso si tienes las mismas habilidades y estás un poco distorsionado, entiendas que no estoy preocupado de que me traje. Ni siquiera encontrarás la fuente y revelar la existencia de mi pequeño grupo. Y ambos tus habilidades y conocimiento de los enemigos serán útil para mí. ¿Tienes más preguntas? ¿Por qué no ayudarte la resistencia, si quieres ir contra los tecnomancers? Después de todo, ellos tienen casi el mismo objetivo. No, realmente. Sé que ellos odiaron los tecnomancers tanto como yo. Pero ellos son idealistas. Y quieren cambiar la sociedad. Poder a la gente. Permítanme decirte que eso es tan credible y inofensivo como lo que nos enfrentamos desde tus propios compañeros. Caos. Y en unos meses, una invasión por las comunidades. Yo no gané la guerra contra el Abundance para ver que mi compañero se desvanezó tan pronto después de mi victorio. Esas personas quizás tienen buenos pensamientos, pero son peligrosos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En este caso, Vamos a ver aquí cómo agradecen las mujeres las cosas, ¿eh? Oh, sí, por favor. No, Devotion. Es una buena pregunta. Yo me arrastro con los tecnomancers y sus locos más de lo que trabajé con ellos. En cuanto a los muertos, supongo que estás refiriendo a las desaparecidas en la policía. Eso es su trabajo, no yo. Incluso si no puedo entender las razones. Y en cuanto a la corrupción, creo que estás equivocada. No soy un santo, pero puedo decir que hoy hoy soy la única defensa que hay contra los tecnomancers. Estás escurrido, trabido por los tecnomancers, como sabes. Si tienes mi protección, te van a dejar de solucionado. Bueno, pues no voy a pensar, porque no tengo otra opción. Bueno, pues volvemos a las arenas, automáticamente, por lo que veo. Reunirse con honor. Está hecho también, ¿no? Sí. Experiencia adquirida, 6.000. Ir a la escondita a descansar. Vale, pero antes me gustaría saber... ¿Dónde cojones está... inocencia? ¿Qué puedo hacer para ti? A ver... No me dice nada de... de Mary. Ir al escondite a descansar. A ver, Carity no me dice nada. Y al parecer... Igual tengo que avanzar en la historia, igual que me pasó con Faith. Y me estoy calentando la cabeza. Pero es que, como ya he perdido una misión secundaria, que no... no me hizo ninguna gracia perderla. A ver, ¿cuándo es? Por aquí, coño. Es por el otro lado. Que es la del mecánico. Pues no me apetece perderme la historia de Mary, tampoco. Vale, por el otro lado. Otra vez. Vale, supongo que tengo que ir a Terville y de Terville al escondite, ¿no? ¿Por aquí? No. ¿Qué cojones está? Ah, no, coño, que es aquí. El escondite, ¿es verdad? Miradlo, ¿dónde está el hijo puta que hace recompensas? ¿En serio, dos perros, tío? ¿Conejo que me dan estos puñeteros bichos? A ver. ¿Por qué me marcas el otro? Vale, ya se han cargado a Mary, ¿no? De puta madre. Venga, aquí me hajo. Ahí. ¿Lo veis? Es que encima falla. O sea, atraviesa directamente el enemigo mi ataque. Le das por detrás, no te cuenta. Le das por el lado y te cuenta cómo le quedas por detrás. De verdad. Qué pena, qué pena, qué pena el combate que esté tan mal llevado. De verdad, qué pena. De puta, que me están reventando los perros, ¿eh? A ver, voy a tomarme otra porción. Me están reventando, ¿o tú? A ver si me queda engancho el personaje ahí. No sé por qué, en serio, tío. De verdad. Qué desesperante. Es ver cosas así en un juego. En un juego que no es un mal juego. Insisto, que el juego está... El juego es divertido. El sistema de combate sería divertido si no pasarán cosas como esa. A ver, que hay uno que tiene que estar casi muerto, que es este. No, que sin verdad me matan, ¿eh? Sin verdad me matan. Vale, voy a recuperarme un poco aquí. Y a ir a por este, que es el que menos vida tiene. Vale, ya está. Pues mira, veis, un bug del enemigo que me ha permitido sobrevivir. Ah, ya, ahora vienes tú, ¿no? Venga. Que tú, 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 mira. Un uno contra uno así me parece estupendo. Mira, encima viene Mary a ayudarme. Pues sí. Pregunta que te hagan a Karity. Ha ha ha. Ha 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 ha. Uff, no sé qué decirte, eh. Te aviento que eres joya, chiguilla. Me parece correcto. Vale, tenacidad ya está reventado, ¿no? Voy a mirar a Karity. ¿Qué? Bueno, no tienes que ponerle apuntes. Eso es seguro. Y yo pensé que yo era un tío. Quizás no soy el único. ¿Eso un problema? Para mí, absolutamente no. Es solo que yo no pensé que eres así, eso es todo. De todas formas, si no has matado a la gente, probablemente estaría temprano de hacerlo yo mismo. No tanto para el serum. Entonces, de nuevo. Así que no dejamos a algún hijo de mierda detrás que nos puede mierda en el nombre de algo así estúpido como reventa. Vale, de momento no creo que vengas conmigo. A ver, ¿qué sabes del tipo que te contrato? ¿Por qué te contrató? Ah, otro chico con un nombre ridículo. Generosidad, creo. Sí, sí. Sí, sí. Él parece tan generoso como un buen chico en el cabello. Y también viene a ver todo lleno, como un bar de venta. Ellos dicen que él está bastante alto en la fuente. Probablemente no hizo la decisión de su propio, como siempre con estas enbreedas. Sí, sí, sí. Puedes ganar que toda la guía quiere tu cabeza. Y la venta era alta. Real triste. ¿Qué te regretas? ¿La venta? ¿O el hecho de que mi cabeza está todavía en mis brazos? La venta? Una gran cantidad de dinero, ¿sabes? Debería que se mantuviera en algún lugar para cuando me apareció. Si pudiéramos la mano en la... No veo cómo te esperas que nos desplieguen a la fuente. A menos que quieres ir hacia la fuente. No, gracias. Veo tantos chicos con baterías subiendo su casa por una vida. Creo que. Vamos a ver en esta ciudad. No era lo que yo quería decir, perdonar. ¿Qué opinas de la resistencia? Sí. ¿Qué opinas de la resistencia? Los sueños completamente desconectados del mundo real. Las personas que están haciendo todo para cambiar el mundo, pero no entienden que podrían destruirlo. Pensan que son peligrosos en su camino. Un montón de freaks que piensan que saben la verdad. Los extremistas que tienen que ser muy triste porque no fueron nacidos con poder. ¿Qué opinas de Honor Grant? ¿Nuestro héroe nacional? ¿No es mi opinión? No puedo decir que lo sé realmente, pero la idea de que si pudiera haber tomado al frente de su amigo, lo hubiera hecho. Ese hombre puede ver que es como un paragon de virtud y todo eso. Pero es como a todos los demás. Solo quiere poder. De momento, no voy a hacer ninguna pregunta más. A ver si Mary ya quiere hablar conmigo. Mary... ¿Roy? ¿Puedo hacer algo? Estaba preguntando... ¿Aún no quieres hablar conmigo sobre tu pasado? Lo... Lo siento, Roy. Lo prometo que cuando se siente bien, y he tenido tiempo para lo cerrar, te diré mi historia. Quiero decirte algo. No. Nada. Venga, vamos. A ver, creo que aquí tenemos que dormir, ¿no? Decía la misión. ¿Esto es en mi cuarto? Ah, estás aquí, Karity. Vale. Que como todos los personajes son iguales, no sabía que era ella o no. Conseguir información de Karity. O sea, conseguir la recompensa de Karity. Vamos. Ahora con Karity. Vale. Tú estás aquí. ¿Tú apareces en el mapa? Sí. Además, apareces como verde. ¿Por qué no me aparece mi amigo Inocencio? ¿Por qué no me aparece mi amigo Inocencio en el mapa? Están aquí los túneles. Madre mía, no era por aquí. Era por aquí el bar. De hecho, creo que está ahí al fondo. Efectivamente. Hola, Karity. Sí. ¿Cómo te quedas? Siempre un placer. Claro. ¿Qué quieres? Información. ¿Qué me das? Un ataque a un tren. Deberíamos encontrar algo más. Puede ser peligroso. Vale. ¿Qué me has dado? Ocho mil. Que no es poco, ojo. Bueno, me has dado una. Solo experiencia. Hija de puta. Bueno. Vamos a ver. Inocencio, ¿dónde estás? Inocencio, que te echo de veros. Al fin y al cabo, tú eras mi amigo. Eras como mi hijo. Solo te he dejado morir una vez por combate. A ver si tenemos que bajar por las escaleras. Voy a subir por aquí, ¿no? Sí. Lo hemos hecho bien. Ir por aquí. Sí, vamos bien. Por aquí. Sí, vamos bien. Joder. Estoy acertando el camino a la primera, ¿eh? Por aquí. Bien. Puerta de abajo fotos. Está aquí. Bien. Barrios fundos, no. Barrios bajos. A ver, ¿dónde está? Inocencio, ¿dónde estás? Aquí me pone que estás en el bar. Bueno, aquí van a haber peleas, sí o sí. Obviamente. Se ve que han visto bastantes cadáveres en el sur, ¿o todavía? Bueno, pues aquí también podemos ir. Sí. Sí, aquí también podemos ir. A ver, de hecho el bar está aquí. ¿No? Sí, el bar está aquí. ¿Por qué te preocupes mucho con ese niño? ¿Es tu aprendizaje? No, estoy en el niño. Fue perdido, en problemas reales. Nos evitamos juntos. Supongo que eso nos ha hecho llegar más cerca. Lo veo. Incluso si realmente no entiendo por qué estás haciendo todo esto para él. Estás tomando muchos riesgos. Solo para alguien que te evitaste. ¿Te acuestas con él? Joder tía, lo tuyo es obsesión por el sexo, ¿eh? Estás absolutamente obsesionada con el sexo, tú, ¿eh? A ver, Inocencio, ¿dónde estás? Inocencio... ¿Dónde estás, Inocencio? Tengo que hablar contigo, a lo mejor. Hey, ¿qué...? Bueno, es que no tengo algunas preguntas, a ver qué me dices. Bueno, es la primera pregunta que te escabi arriba, básicamente. ¿Sabes si el niño que estaba conmigo el otro día está conmigo? ¿Sabes? No, realmente no sigo a todos los movimientos con respiración. Pero me parece que en realidad estaba conmigo, sí. Dicen algo sobre liberar a los prisioneros. El niño debería haber pensado que sus padres podrían estar allí. Pero se arregla de una operación de suicidio. No debía escuchar la discusión. Pero sé dónde fue el ataque. Puedo llevarte allí. Te lo agradezco. Espera un momento. Tengo algo que tengo que lidiar con primero. Voy a volver cuando estoy listo. Roy, ¿puedo hacer algo? No puedo preguntarte nada, ¿no? Bueno, vamos a dejar aquí el capítulo de hoy. Se lo voy a guardar. Aquí. Y... Bueno, gente. Nada. Me tenéis pedido de vosotros, como siempre, sed felices. Un abrizo. Y hasta luego.